¡Suscríbete! Gracias, que es el presidente de la Asociación de Fomento y Turismo de Piriápolis, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias, Marcelo, como siempre, de atendernos, el canal, que siempre está abierto a nuestras propuestas y nuestra información y los acontecimientos, buenos o malos, pero siempre están en esa etapa que a mí me pone contento. Bueno, un placer para nosotros recibirlos. En este caso, por lo menos inicialmente, para hablar de algunos inconvenientes en las reformas de la Asociación de Fomento y Turismo de Piriápolis, porque están haciendo obras en la colonia de vacaciones de la ANEP. Exactamente. Que es lindera. Claro, nosotros, la colonia está arriba nuestra, la sede nuestra, que es el techo y el piso. Lo cual, esa obra se tenía que hacer, obviamente, hace muchos años, no ahora, ¿no? Eso viene sin cero mantenimiento de su fundación. No importa. El hecho de que nosotros, tú sabes bien, hicimos una reforma, de una modernización de la sede el año pasado, con un esfuerzo muy importante de una agencia de turismo, que la cual está trabajando, y tuvo todo el verano este pasado, con una inversión de casi 300 mil pesos para dejarla en condiciones como de lo que estaba antes, que era prácticamente, totalmente, estaba destruida, vamos a hablar sencillamente. Ahora es una sede que se podía entrar y se ponía todo el mundo asombrado de cuando hicimos esa inauguración en noviembre, que fue algo muy lindo y a la gente le quedó muy contenta, a la gente de Piriápolis le quedó contenta, y el servicio que incorporamos a dicha sede. En junio, por ahí, fines de junio, aproximadamente, dado esta obra que arrancó anteriormente en la colonia, nos plantea un arquitecto, que es de la ANEP, la posibilidad de que tienen que apuntalar el techo, porque, lógicamente, está muy deteriorado y tienen que entrar. Perfecto, no hay problema, nadie está en contra de una obra, lógicamente, más un patrimonio nacional como es fomento de turismo. Dicho que nadie se hacía cargo de decir, bueno, yo tengo esto armado, ¿quién se hace responsable de dejarlo como está? Bueno, eso hay que conversarlo, dice. No, no, me lo tienen que dar por escrito. Alguna autoridad de ANEP o del Coincente tiene que decirme que van a hacer esta obra y van a dejarla en las mismas condiciones. Más, nuestra escribana de fomento de turismo nos plantea, bueno, vamos a hacer una nota nosotros y que pongamos una multa de X dinero, que eran 250.000 pesos, a darle una fecha de término, porque no es a empezar, tú sabes que todo lo que es del Estado arranca y no es a cuando termina. Nosotros que tenemos el peor enemigo, que es el tiempo, dado que se acerca la temporada, estamos casi ya a mes de octubre, que es el termómetro de la temporada, con una sede que está dedicada a fuente de turismo y a su vez una agencia de viajes incorporada, no podemos llegar a diciembre o enero con la sede cerrada. Entonces eso le trae un perjuicio a la empresa, que no está trabajando y tenemos un comodato de lo cual tiene que estar abierta en las condiciones dada el cumplimiento de las partes. Eso nos puede traer un perjuicio importante con multas a nosotros, dado que tenemos la gran voluntad y que tengo que destacar de José Rodríguez, que es el dueño de la empresa, que nos dijo, muchachos, no hay problema conmigo, hagan la obra, hay que hacer lo que sea que hacer, se hace, la empresa no tiene problema. Dejelón cómo están, pero él no nos puso ni fecha ni nada, pero sabemos que él tiene una fecha para trabajar, que es la safra y no podemos darnos el lujo de dejársela cerrada. Entonces a todo esto, la arquitecta Mariana Corbacho, que es de la ANEP, fue la que nos dijo, no, nosotros no podemos firmar nada y menos con una multa. No es lego bueno que lo firme Robert Silva, entonces, que es la autoridad máxima de ANEP. Bueno, nadie se ha hecho responsable, nadie ha firmado absolutamente nada. ¿Qué pasa? Y las obras siguen. Las obras siguen, pero ¿cómo entran en la sede ellos? Entran en la sede, dado que yo no iba a permitir la entrada de la sede, porque los tiempos ya se estaban agotando, porque una cosa es entrar en junio y otra cosa es entrar a fines de agosto, primeros días de septiembre. No es lo mismo por los tiempos. Entonces, ¿qué pasa? La señora arquitecta va a los bomberos, llama a los bomberos al edificio y contacta a los bomberos de que está en peligro de rumbe, con fotos, relevamiento y una cantidad de cosas. Nos notifican a nosotros. Nosotros como fuente de turismo no podemos acatar un estudio o algo de bomberos porque no vamos a hacer eso, porque tampoco podemos peligrar que se caiga algo arriba y lastima a alguna persona que está trabajando. Y si no haces eso, te clausuran el local. Eso es muy fácil. Entonces, no permitimos eso. Nosotros hicimos que el día 21 de agosto, fecha de aniversario de Piria, le entregamos la llave como corresponde para que empiece la obra. Bueno, desarman todo lo que teníamos hecho, todo, todo el cielo raso, toda la parte de reforma en sí, llegan a apuntalar algo y hasta ahora estamos igual. Nadie ha hecho un movimiento más sobre ese tema. Tuvimos la posibilidad de, con un compañero de directiva, de llamar a Juan Gavito, consejero del Codicen. Bien, él con mucha movilidad viene, estuvimos dos horas con él viendo toda la colonia y viendo la sede nuestra, asombrado de que no se hizo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué está todo? Bueno, pero yo pensé que usted sabía que esto estaba así. Si usted es consejero, yo calculé y me supuse que él estaba al tanto de todo esto. Y no estaba al tanto de nada. Él se compromete a armar la gestión y empezar a tomar iniciativa y a ver contactos con la arquitecta, jefe de obra, etc. Hasta hace unos días nos comunican de la Secretaría de Gavito que el 15 de noviembre, aparentemente, que había una pequeña demora que aparentemente las obras de la colonia terminaban. Pero nadie nos habló de fomento turismo. Obras de la colonia. Yo pregunto, ¿estará el presupuesto de la licitación de la obra que el desarme y el armado esté contemplado? Porque eso hay que pagarlo, porque además los y los rasos se sacaron y se rompieron. Eso hay que ponerlo nuevo, no es sacar y poner una pieza. Hay que comprar toda una cantidad de cosas que eso tiene un costo. Pero a su vez Gavito nos dice, bueno, tendrán como toda obra del Estado, páguenlo ustedes y después la NEB le irá reponiendo. ¿Cómo vamos a pagar nosotros 300 mil pesos? ¿Y cómo le irá a pedir al de la empresa de nuevo que ponga la plata? Es una toma de pelo. A ver, es una asociación que es un patrimonio nacional. Es una asociación que tiene la más antigua del país. Tiene una trayectoria que todos saben mejor que nadie lo que ha sido. Y que ahora se den el lujo de, tuvimos ese sacrificio y esa suerte, gracias a mi compañera también, porque Princesa es parte de todo esto y ha sido la impulsora de todo esto también, de los contactos para que una empresa invirtiera, porque no teníamos nadie que invirtiera, porque nadie ponía la plata por nada. Y ahora esto se derrumba. Y después, ahora, nadie se compromete a dejar. Entonces, no podemos poner una plata. Además, hay que sacarla, no la tenemos. Y la empresa no la va a poner de vuelta. Entonces, para mí, es una falta total de respeto por parte de las autoridades. Estamos incluso viendo la posibilidad, porque estuvo con nosotros el diputado Antonini, que se mostró muy interesada y con voluntad de tener contactos para poder juntarnos con Rorresilva, a ver qué situación puede tomar al respecto. Todos te dicen que es todo largo y complicado, pero nosotros no podemos tener una sede cerrada en el verano. Porque no te olvides que solo fomento de turismo no es solo turismo, es una pata social de la ciudad. Como ha hecho siempre, estamos al servicio de muchas cosas que otras instituciones no lo hacen, porque no es su función. Nosotros sí la tenemos. Entonces, no podemos dejar que esto ahora, estemos en una sede cerrada, la actividad parada prácticamente, si en medio del patrimonio, la empresa de viaje nos puede hasta salir con un lucro cesante. Pues si vamos a hacer caso, puede pasar eso. Cosa que no va a pasar, porque de verdad es un... Porque es buena gente. Estamos hablando con gente. Eso es lo que quiero decir. Pues si es otro, tiene todo el derecho, porque los papeles lo avalan. Entonces, no pueden darse el lujo de decir, bueno, sacamos y después nos ponemos cuando se nos antoje. Han desacado hasta los televisores, que teníamos monitores para exposición hacia el exterior, también se sacaron. Se sacó el mobiliario, corrimos todos. O sea, esa obra, según la arquitecta, señora Mariana Corbacho, me decía, no, quédese tranquilo, que cuando entremos, en 15 días está todo pronto. Y esto entró el 21 de agosto. Estamos a mediados de septiembre. Entonces, eso me indigna, me pone mal, porque, ¿sabe por qué me pone mal? No porque es un capricho, es porque yo supe lo que era el sacrificio de haber dejado eso como está. Entonces, como que un sueño lo lograste y se te cae en dos minutos por una situación que yo no digo que no se haga. Ojo, yo no digo que no se haga, porque había que hacer un techo y dejarlo en condiciones por peligro de rumbe. Pero también los niños, hasta hace 15 días atrás, de esa fecha de entrada de los obreros, estaban golpeteando arriba y jugando. Si no, muchos compañeros me pueden avalar lo que estoy diciendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A mí me pone muy mal esta situación. Le tiene que poner mal a la sociedad de Piriápolis, porque Fomento Turismo es el bastión de lo que ha sido durante muchos años Piriápolis como balneario y como lo que ha sido hacia afuera. Y que ahora, venga Neves, se dé el lujo de sacar todo y poder después, cuando se le ocurra, o hacernos poner la plata para después poder recuperar, porque no son 20.000, 30.000 pesos, son 300.000 pesos, más o menos todo lo que saldría a la obra, haciéndola legal, ¿no? Una obra con una empresa que hicimos legal, con todos los aportes, todo lo que lleve, una obra. Eso te sale contando todo el gasto total, no solo... Sí, porque si ponernos el raso no es tanto. Sí, el raso, la electrónica, todo lo que hubo que hacer de pared, de los yesos que se rompieron, más todas las leyes sociales que hay que pagar a la empresa, la empresa tiene los aportes. Eso sale una plata. Y bueno, estamos en esta situación que la verdad es lamentable y bueno, queremos que la gente se entere lo que está pasando, porque la verdad, el canal lo ve mucha gente de acá, de Maldonado, de todos lados y de zona oeste, ni que hablar y que vos sepas cómo está la situación para poder ver. Nosotros ahora era esta idea de hablar con el Robert Silva y también tuvimos la idea y vamos a hacerlo hacia Torre Ejecutivo, porque esto también no va a terminar acá. Bueno, yo te iba a preguntar porque por un lado tenemos la presencia de Gavito que estuvo allí en el lugar, que bueno, fue el que le dijo páguenlo ustedes y después el Estado les va reponiendo. O sea, en un principio cuando estabas haciendo la narración, yo dije, qué bien que Gavito vino y dijo, ¿y esto qué es? Vamos a accionar, pero después eso de que lo paguen ustedes y les vamos devolviendo suena un poco raro. Por el otro lado, el contacto de Antonini con Robert Silva, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Robert Silva? Lo que nos contesta Antonini es que no lo ha atendido Robert Silva y hace 15 días de esto. Un legislador también que no la atiendan así y estamos... Pero bueno, son cosas de ellos. Pero yo lo que quiero es saber si después nosotros vamos a ir a Torre Ejecutiva porque creo que el presidente de estas cosas les va a interesar. Porque no creo que el presidente conociéndolo que él vea que no sabe o bien tiene idea de lo que está pasando, que sepa de primera mano que nos va a atender seguramente, que él dé un empujocito para que vean y bueno, muchachos, a ver con la empresa qué está pasando. Y le damos... Tenemos fotos, tenemos todo detallado paso a paso cómo empezó todo esto. Ahora, estamos a mitad de septiembre como decías vos. La pretemporada está ahí, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, en enero, no, no, en enero, no. Esto a fines de noviembre tiene que estar todo pronto y funcionando mínimo. Si es antes, mejor. Ahora, el panorama es bastante sombrío para ustedes. Yo no es por ser negativo. Hay que en estas cosas hay que ser positivo y optimista, pero como está la cosa, la lentitud de cómo es la obra. Uno, más o menos, una obra sabe, tú haces tu casa, más o menos sabes cómo. Están trabajando una empresa grande, trabajan cinco para toda la colonia. No tiene sentido de lo que estamos hablando. Una colonia que hay que hacer una cantidad de reformas, ¿no? Cinco veces, cuatro, a veces, andan. No han entrado, desde que hicieron eso a nosotros, no han entrado, no entran desde agosto a Fugue del Turismo. Hacer nada. Porque nosotros vamos y visitamos, estamos monitoreando y nos damos cuenta si ponen algo, no ponen algo. ¿Ellos tienen llave? Sí, yo les di llave en mano a la empresa. Y bueno, y yo entramos y sigue todo con bolsas negras, los que están apuntaradas, el techo, se ha caído un poco más de cosas porque tampoco han trabajado. Entonces, vemos que no hay ningún avance de ningún tipo. Entonces, si estamos a esta fecha y estamos así, una promesa de un arquitecto que me dice que sea tranquilo que entra en el 21 y en 15 días está pronto, bueno, está, está bien, 15 días, estamos hablando agosto, primeros días de septiembre, ponele que estuviera pronto ahora. Está aceptable porque después uno va a acomodar, más hay que acomodar todo el piso, el piso está todo, toda esa pintura que se le puso tremenda, está dañada, hay que pensar, eso lo encargaremos nosotros, no voy a pretender tampoco que ellos lo hagan, pero tratando de hacer cosas por nuestra cuenta para tratar de evitar demoras sin ser el techo, pero bueno, se le dijo todo eso, que se queden tranquilos y cosas las hacemos nosotros igual. Maderas que se han caído, que eran maderas de la época, por la misma reforma, eso lo veremos nosotros, pero la parte del seno del tema del central, no es nada y no van a terminar, no van a terminar. Y bueno, con el paro, hay como que es difícil estar prontos para la temporada como corresponde, parece como difícil, ahora más allá de la sede, Alejandro, ¿cómo está Piriápolis para la temporada? Bueno, Piriápolis, Piriápolis tiene suerte, porque Piriápolis viene gente, el 24 de agosto pasado vino mucha gente, estamos... porque viste que el uruguayo es muy de hacerlo sobre la fecha, pero lo que tiene que... Piriápolis es mejorar una cantidad de cosas, servicios, tiene que hacer una cantidad de cambiar un poco más la cabeza el empresario también, que tiene que dar un mejor servicio para que la gente pueda venir y estar contenta. Ahora tenemos para colmo, tenemos una obra muy grande de la OCE, no sé si estás al tanto de eso, que también estuve peleándome un poco con la gente de OCE, que la verdad toque caracterizar la presencia de Ortuño, que estuvo con nosotros en Piriápolis, que lo trajimos... Ortuño es el director de OCE por el Frente Amplio. Vino, estuvo, se comprometió que van a poner, viste, toda la parte de la bomba, la segunda etapa de lo que es el saneamiento, de lo que es la rotonda, están abriendo todos en la Rambla y ahora están cerrando sierras, van hasta Sanabria, eso es en el corazón de Piriápolis, que también en ese aspecto ahora la última semana de septiembre ya me confirmó que venía para monitorear junto a la UGD, con Corvo y junto al gerente de Techín, si se avanzan y siguen las obras para poder ir dejando en condiciones las calles y llegan o no a diciembre. Yo veo que el avance viene bastante rápido porque vienen arreglando y tapando, vienen arreglando y tapando, van rompiendo y tapan, pero bueno, eso se va a monitorear ahora con ellos y si hay una estimación de que no se llega a diciembre, se va a parar la obra esa que se viene haciendo dejando en condiciones las calles y arrancarían en marzo para dejar todo pronto toda la etapa que son de 7 millones de dólares que solo se lleva ejecutado el 25%, o sea, viene lento, todo viene lento, por eso no me extraña esta obra que es un perjuicio que si no se arregla las calles, ya hay vecinos, ya hay por ejemplo comerciantes de la Rambla del Colón hasta Sierra que me están llamando, tengo el hotel, tengo cerrado, no puede parar nadie, tengo el poseidón del otro local también ahí, me están llamando, mirá, ¿cuándo terminan? ¿cuándo terminan? Claro, la gente está muy preocupada. Uno si ve en Punta Cable hay un canal que son cámaras en vivo y una de las cámaras, hay dos cámaras que muestran la Rambla de Piriápolis y ahí se puede ver claramente las obras con las calles cortadas y encintadas, yo lo estoy observando un segundo, inclusive que había poco tránsito, era medio, bueno, para donde querían entrar la Rambla y no sabían para la izquierda, había un cartel que decía desvío para la derecha, era medio complicado a esta altura del año que prácticamente no anda nadie, o sea que este tipo de cosas necesitan que se apuren para cuando empiece la temporada. Yo tengo fe de que ahora cuando venga Ortuño nuevamente a fines de septiembre podamos regularizar y tener una solución rápida que él quedó en que bueno, por un lado o por otro se va a solucionar. Yo pienso que si no se termina se va a reparar lo que hay y se comenzará, cosa que todos hubiéramos tenido un poco más lógica en las cosas y haber decido bueno, vamos a arrancar en marzo y terminamos todo, tenemos todo el año para romper y para arreglar y bueno, estamos todos siempre en contrarreloj en estas cosas, que eso también, ¿qué pasa? Tranca el municipio, porque el municipio de Albuy va a tener que arreglar de lo que rompen también, porque no deja la OCE como tal cual. Eso es otro trabajo, otro gasto que va a tener el municipio en eso también, para parar la ciudad, es decir, hay una cantidad de combo de cosas que vienen a destiempo y eso ocasiona que vos no te vas a extrañar que un día vas en diciembre y igual te arreglar de una calle. Puede pasarte eso si un día vas a pedir a policía. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto, no es nuevo todo esto. Que de repente en noviembre arranca una obra y decir, pero ¿y esto para temporada? O sea, no nos puede agarrar el verano con esto en ejecución. No, no hay una coordinación y después tenemos, bueno, que como te digo, no hay reservado así con anticipación nada por ahora. Están todos también con muchas interrogantes. Lo que pasa es que claro, a ver, si bien Piriápolis me parece, lo hemos dicho más de una vez, trabaja mucho con turismo interno que lo ha demostrado en la pandemia, mientras Ponta del Este no había nadie en Piriápolis, había un movimiento, pero de todas maneras estamos ante una incertidumbre de qué va a pasar con la temporada, todavía estamos muy lejos, nadie prevé algo de aquí a, bueno, de aquí a tres meses voy a hacer algo porque es todo muy inestable y además el gran signo de interrogación de Argentina, que tenemos elecciones dentro de 40 días y a partir de allí qué rumbo va a tomar Argentina, qué va a pasar, qué medidas va a aplicar, qué pasa si gana uno, si gana otro, si gana el otro, cómo van a ver el turismo, qué medidas proteccionistas van a tomar, o sea que también estamos cruzados de brazos hasta ver el resultado de la elección de Argentina. Sin duda, y lo bueno importante es que estamos también trabajando con todas las fuerzas vivas de la ciudad, incluso Maldonado también ha hecho un aporte importante a la Cámara Empresarial de Maldonado que ha venido varias veces a Piriápolis, ha estado preocupado por lo que está pasando y hasta se están elaborando documentos entre todos para llevar ahora de manera urgente a Torre Ejecutiva donde hay una cantidad de propuestas hacia beneficios del turismo interno y a los argentinos o los que vengan en exonerar una cantidad de impuestos que está muy bueno, o sea, al Estado no le sirve pero bueno, es una medida paliativa que si se va a hacer urgente por un periodo corto de tiempo para después volver a lo de antes pero sí para hacerlo en ese pasaje de meses que cuando se pueda entrar gente de afuera. Como te digo, si estamos con un peso argentino que hoy estamos casi a... estamos a... sí se va a ir como a 700 y pico más o menos, se va a ir a 800 capaz fácilmente después. Mínimo. Mínimo. Insostenible para el argentino es insostenible. Hay ordenado una devaluación de hasta un 100% que pide el FMI que bueno, no le prestó plata a Argentina pero están obligados a hacer una devaluación que bueno, yo no sé hasta dónde. Están con un 12% de inflación. Sí, sí. Es espantoso. Y están con un 43% de pobreza. O sea, un país rico como Argentina que la verdad tiene todas las estaciones del año, fábricas, el granero más grande del mundo que esté en esas condiciones a mí... Es muy triste la verdad. Pero bueno, es un tema que... Sí, es un tema de los argentinos pero a uno le da pena de ver un país tan potente que otra hora, bueno, una de las cosas que dice Milley, ¿no? Queremos volver a Argentina a Dalverde cuando la Argentina fue potencia mundial. Hablamos de principios del siglo XX que la Argentina era fulgurante y bueno, y se ha convertido en lo que se ha convertido responsabilidad de los gobernantes. Pero bueno, los gobernantes no fueron golpes de Estado salvo la dictadura pero después el resto del siglo han sido gobiernos democráticos. Fueron los argentinos que eligieron a sus candidatos. Bueno, se equivocaron y sí, todos nos equivocamos por eso somos humanos. Pero en definitiva y volviendo al punto para redondear no se sabe mucho inclusive acá en Punta del Este no se lo pediría y en todo el Uruguay turístico yo creo que en el mundo están esperando a ver qué pasa con Argentina por distintos aspectos a partir del 22 de octubre que son las elecciones y el 10 de diciembre que asume el presidente. ¿El puerto de cruceros puede ser una gran ayuda para Piriápolis? Sí, yo pienso que sí porque a ver no es para todos los cruceros que van a venir tampoco es un tipo de crucero mediano. Claro, es de determinado porte pero en definitiva va a ser una beta nueva turística es una visibilidad que vamos a tener pero para eso tenemos que estar preparados Piriápolis tiene que estar preparado para recibir ese tipo de público que viene con una cantidad de características y que hoy no lo tenemos. Esto sí vendría muy bien es una obra muy grande es una inversión altísima había que acondicionar toda la parte vial también que eso es fundamental para que vengan los bus y recorran los paseos hay que hacer toda una cantidad ¿Cómo se hizo nueva toda la rambla? Quedó preciosa. Quedó preciosa la rambla digo desde el puertito quedó todo hasta Punta Colorado quedó muy bien después de lo que le quedaría ruta 10 dejarla bastante bien porque ahí sí está un poco complicada hasta lo que es la interbalnearia pero ¿qué pasa? para eso tenemos que ofrecerle al público que lugares donde recorran que conozcan la ciudad a ver y eso hoy no está preparado para eso por eso digo falta mucho tiempo si Piriépolis está preparado y tiene todas las condiciones y trabaja unido todos unidos por un fin común se lo podría lograr esos objetivos y sería buenísimo porque además el trabajo quedaría a todo lo que lo que eso hace ¿no? porque es una cadena productiva todo eso y la visibilidad nuestra más allá lo que hoy hemos perdido como las carreras todas esas cosas que se hacían antes que teníamos una visibilidad a nivel mundial eso puede ser una pata fundamental el intendente lo manifestó cuando estuvo que estaría esto para poder hacerlo bueno vamos a ver si surge y está la viabilidad del proyecto y están los recursos bienvenido sea pero eso sí tenemos que hacer nuestra parte que los privados inviertan también en mejorar sus cosas porque no es todo el Estado acá hay dos cosas fundamentales que tienen que estar en la balanza equilibrada es que el privado invierte y deje en condiciones para poder ofrecer servicios y el Estado deje en las condiciones como es esta parte del puerto desde las partes viales y la cantidad de paseos y recorridos que hoy tenemos porque el castillo de Piria no se puede entrar porque está complicado la reserva tiene problemas la fuente de Venus también hay cantidad de lugares que son históricos emblemáticos de la época de Piria que la gente le interesa porque por la alquimia y todo ese tipo de cosas hay un público que le interesa ese tipo de historia y de turismo que hoy no están en condiciones de mostrar vamos a decir algo así nomás tenemos un pabellón obsoleto un pabellón de las Rosas tenemos un hotel argentino que no está en condiciones tampoco hay una cantidad de cosas que tenemos que empezar a mejorar nosotros para poder mirar hacia eso que tú me decís que sería fabuloso porque tú mirás otros lugares del mundo por más pequeños balnearios que sean pero están en condiciones espléndidas y no no solo el público acá el privado el que está comprometido es el que quiere vender hay mucho por hacer pero también tengo que también tengo que hacer una una característica es así la promoción del balneario no solo está por el turismo tenemos también inversores gente inmobiliaria de la zona que ha vendido pues como una paradoja ha vendido ha vendido predios como nunca en la vida entre el 2022 y el 2021 y le ha promocionado por ese lado lo que es Piriapolis para que inviertan pero hoy me contaba uno el otro día un importante inmobiliario que venía entrando a Piriapolis con un inversor muy grande y el inversor le dice si vos me estás mostrando Piriapolis me encanta pero voy a entrar y miro ese edificio que es eso todo ahí abandonado entrando por la Rambla ¿en referencia a qué? a la colonia de vacaciones y yo que puedo mostrarle que le vendo eso porque no empiezan a mejorar por ahí también y nos ayuda a nosotros que estamos poniendo el capital vos ponés en valor eso que se sepa que es una colonia de vacaciones que tiene una historia riquísima que es un edificio antiguo pero que esté arreglado claro y que esté en condiciones porque es un atractivo no es que digan bueno acá tienen que construir algo nadie dice que hay que demolerlo no 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 porque es un patrimonio pero sí que lo dejen para que puedan verlo y disfrutarlo porque además es un museo eso ahí adentro que tiene cosas de la época de Piriya sin tocar y que sería divino para poder abrirlo y que la gente disfrute ese otro atractivo más pero bueno todo eso Piriapolis tiene para pelotar que no lo ha hecho por eso te digo hay que tener dos cosas el público y el privado es una conjunción pública y privada esto si no no sale sin duda Alejandro gracias por acompañarnos esta mañana no gracias a ti como siempre y espero venir a darte buenas noticias te voy a invitar para la inauguración de la sede la segunda inauguración tuvimos una segunda vamos a ir a la segunda a ver que hizo la ANEP y que dejó de hacer muchas gracias un placer tenemos que hacer una pausa a las 11 y 11 de la mañana ya venimos a las 11 y 12 a las 11 y 12 a las 12 y 12 y que me grabé a la próxima ¡Gracias!